Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Dreamow y bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy quería hablarles de un tema un poco traumante en mi vida, porque para los que no saben, yo soy... bueno, yo nací en una tierra llamada... Joder, es que no me gusta comentar de ello porque me trae muy malos recuerdos. Eh, sí, soy de Venezuela. Esa tierra llena de patria y socialismo, pero aún así tengo muy bonitos recuerdos de allá. Yo era de esas personas que nunca le robaban. Era tipo, hey, ¿te han robado alguna vez? Nah, a mí no me pasan esas cosas. Hasta que me pasó. Así que el día de hoy les voy a hablar sobre mi experiencia con los robos, aunque algunas han sido de una manera un poco estúpida, se podría decir, aunque algunas, obviamente, han sido muy peligrosas también. Cabe destacar que todo lo que voy a mostrar aquí será súper ultra exagerado a niveles de Saiyajin, obviamente para que quede más entretenido el video, pero a la final sí son historias reales, así que ténganlo en cuenta. Muy bien, dicho esto, comenzamos. ¡Ay, mi primer robo! ¿Cómo olvidarlo? Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue una noche, yo estaba solo en una calle muy peligrosa esperando el bus, y como estaba bien pendejo, sin la más mínima preocupación de que me robaran, saqué mi teléfono al aire libre para responder un mensaje, tranquilamente, como si nada pasara, cuando de repente alguien se acerca, agarra mi celular y me dice ¡El teléfono la vida, crack! ¿Eh? ¡Que me lo des! Joder, ¿pero qué tienes en esa mano? No pensé que tuvieras tanta fuerza, te veías débil. Un momento, tienes un brazo más fuerte que otro. Oh, ya veo. Ok, no. En realidad, por una extraña razón, sentía que tenía un brazo como de acero en ese momento. No quería soltar mi celular por nada del mundo, ya que era nuevo y me daba dolor perderlo. Entonces, el señor al intentar quitarmelo, no lo logró, se aburrió y se fue. Y ya está. Sí, eso fue mi primer robo. Un poco cagado, pero bueno, quedaré en mis recuerdos para siempre. Este robo fue en el día, saliendo de la universidad, mi padre me venía a buscar en el carro, lo cual no es algo común porque yo siempre iba en el autobús, pero ese día había manifestaciones en las calles o cosas así. Bah, ustedes entienden, un día normal en Venezuela. Él dijo que iba a estar detrás de una calle, que no tenía ni idea que existía. Pero igual intenté ir, ¿qué más da? Y en el camino, me los encontré. Epale, chamo, ¿me prestas un mensaje ahí? ¿En serio? ¿En serio me dices eso? Yo preferiría que me dijeras, dame celular o algo así, ¿no? Va como más directo al grano. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo peor es que yo le respondí esto. No es que, disculpa, se me olvidó el celular, no lo traje. Nunca en mi vida había visto que un celular resaltara tanto en un pantalón. No es broma, se veía demasiado. Lo peor es que no me lo quitó. Parece que era más ciego que yo. Y otro joven me dice, ¿Tienes para el pasaje ahí? Déjame ver... Solo tengo esto. En mis tiempos, con este billete te comprabas como una empanada. Realmente no valía para nada y actualmente ni existe. Pero aún así, tengo la curiosidad de saber cuánto vale este billete ahora. Así que averiguémoslo. Ok, después de largas horas de investigación para saber con exactitud cuánto vale ese billete que me robaron en ese entonces, es de... ¿Saben qué? Seré sincero, no tengo ni puta idea de lo que me robaron en ese entonces. Está súper ultra devaluado ese billete. Así que dejémoslo en 0,1. Sí, me robaron 0,1 céntimos de dólar. Entonces, les dije que no tenía nada más para darles y me botaron de ahí. Y me fui corriendo. Como tú, una nena, por cierto. Al final, como mi papá seguía esperando en el carro, me di la vuelta por otra cuadra y me lo encontré. Me monté en el carro y le comenté lo que pasó. Y apenas empezamos a andar, adivinen con quién nos encontramos. Padre, son ellos. Ah, sí. Tú ya estás. Tú ya estás. ¿Qué? ¡No, no, no! Bueno, eso era lo que realmente quería que pasara. Pero obviamente no pasó. Es mi papá, solo los ignoró y ya. Este fue en Caracas, la capital de mi país. De hecho, eran las últimas semanas que iba a estar ahí. Solo estaba esperando los días de mi vuelo para irme a Portugal. Y quería visitar a mi hermano, que tenía un buen tiempo ya sin verlo. Y bueno, no sabía cuándo iba a ser la próxima vez que lo iba a ver. Así que me preparé un pequeño bolso con mis audífonos, controles de play, entre otras cosas de valor. De hecho, hasta había puesto mi billetera ahí. Y fui. Era un día llovioso. Había muy poca gente en las calles. Cuando pasó. Sí, así es. Un malandro me apareció de la nada y me abrazó con todas sus fuerzas. Y este sí no se vino con mamadas de préstame para un mensaje o dame para el pasaje o cosas así. No. Este sí fue más directo. Como todo un buen ladrón macho pecho peludo. Me dijo unas bellas palabras como... Pásame el bolso, becerro. Tengo miedo. Tengo miedo. Amigos, sinceramente, si no hubiera tenido tantas cosas de valor en el bolso, hubiera desistido y se le hubiera dado todo desde un principio. Pero no podía. Así que en ese momento me puse a pensar y a sacar cuentas en mi mente para tener en claro cuánto tenía que darle para que me dejara en paz. Y esto fue lo que hice. Muy bien, tengo 5.000 bolívares. Si le doy todo, no hay problema, ¿cierto? Porque igual me voy del país en unos días. Vale, verga. Pero necesito algo de dinero ahorita porque tengo hambre. Sí. Me gustaría comer unas... ¿Empanadas? Sí, unas empanadas de carne. Y además le podría poner... ¡Hey, reacciona! Ah, sí, sí, disculpa. Bueno, mira, aquí tienes 2.000 bolívares, ¿vale? Con esto te alcanza para tus cosas, ¿no? Eso es todo lo que tengo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿No? Dame el bolso, carajo. Tengo miedo. Tengo miedo. Así es. A la final me conseguí escapar. Él casi me quitaba el bolso a la fuerza, pero no lo logró. Y menos mal que había gente cerca, ya que de cierta forma lo asustó y se fue. La moraleja de esta historia es... No salgan cuando llueva. Vale, ¿no? Este robo fue simplemente un total desmadre. Fue en el estado de Barquisimeto. Ahí vivía con mi padre y estaba en la universidad. Entonces, como estaba en el último semestre, tenía que hacer la tesis y debía ir a asesorías. Y bueno, yo como soy una persona tan perdida, la asesora explicó perfectamente dónde vivía, pero yo no la entendí. Soy muy malo para las direcciones. Es tipo... Oye, ¿dónde está la tienda de Pepe? Aquí a tres cuadras, luego a la derecha y está en la esquina. Oh, ok, ok, ok. Ya entendí, gracias. En realidad no entendí nada. Entonces, yo no sabía exactamente dónde vivía la asesora. Y no me digan cosas como... Oye, pero con Google Maps no te pierdes. Oh, sí, sí, claro. Ni por la mente se me había ocurrido sacar el celular en las calles en este país. No. Pero sí, intenté usar Google Maps, pero en mi casa. Para saber más o menos la ubicación y según mis cálculos, tenía que caminar unas cinco cuadras de una avenida. Lo que no me esperaba es que se veía un poco peligroso el lugar. Aunque había bastante gente, pero aún así sentías esa mala vibra. No sé si me doy a entender. La cosa es que llegué a la parada, me bajé todo feliz de la vida, comencé a caminar y esto fue lo que pasó. Sí, lo sé. Estuvo raro. Cabe destacar que el tipo me miró muy fijamente. Estaba seguro que me estaba mirando a mí. Pero no me dio miedo en realidad. Solo fue una pequeña incomodidad. De hecho, lo único que se me pasó por la mente en ese momento fue... Va, quizás solo le gusté. Bueno, no estoy tan bello, pero tampoco estoy tan feo. Así que simplemente pensé eso y continué con mi camino. De todas maneras, ya se había ido. Lo veía demasiado lejos. Y seguí caminando. Sí, pasó al lado mío otra vez, mirándome fijamente. Supongo que no me hizo nada en ese momento porque había personas alrededor. Pero estaba claro que era su objetivo. Así que pensé que estaría dando vueltas alrededor hasta conseguir el momento de joderme. Sin pensarlo mucho, hice esto. Muy bien. Por suerte del destino, estaba el autobús justo aquí va para mi casa. Así que me monté lo más rápido que pude y me fui de ahí. Cabe destacar que no fui a asesorías ese día. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios diciendo qué tal les pareció el vídeo, ya que esta es como una nueva forma en la que me gustaría empezar a hacerlos. También pueden pasar por mi Instagram, que subo cómics de vez en cuando por ahí. Y suscribirte a este canal, claro. Y ya está, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.